No, 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 no tenemos rival, no, no, no tenemos rival, somos Dimension, el Display, vaya, la, que ronca fuerte, un culo pendeció, me dice mami, tu eso es mío, lo despierto si está dormido, dándome a que me como mío, escuchas, mezclas en formato HD con DJ Skeletor, a dúo con DJ Richard, no recurrimos a nadie para aparentar lo que no somos. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero polla, hoy no le paramos ahora, trae la juca y vaso, porque me botes del trabajo, porque no me vas a cortar. Me fui con una loca involucrado, mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto, un vaso envenenado, los cuartos que cobro los tengo gastado, no le paro a nadie, yo lo cojo prestao, el hierro de la cuarta lo tengo clavao, esto yo lo hice pa' que está chochao, desperta el vecino que estaba acostado y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto, todo lo que tengo encima lo explota y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero polla, hoy no le paramos ahora, trae la juca y vaso, porque te botes del trabajo, porque no me vas a cortar. Dimension. Panamá se ha vuelto el país más adelantado de toda América Latina, yo era el primer país que solamente usa corriente y no usa gas. Tengo unos vecinos que se me mudan al lado, esos desgraciados me paran en carramao, 24-7 pelando el pelado, ellos parece que nunca han guayao, el vecino le dice ponte heavy que te cabe y la vecina le grita con las vocales, A-E-I-O-U, 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 A-E-I-O-U. Esa vecina esta desacatada, 24 horas para encaramar, ella parece que nunca ha matado, el vecino le dice písteme de lao, ellos son dichosos que no me he mudado, 24-7 pelando el pelado, esos desgraciados ya me tienen gasarao, con las vocales ya me tienen contagiado, el vecino le entrega con las vocales, A-E-I-O-U, 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 A-E-I-O-U. Dimension, el display, fashion, más música, buena vibra, hey bebé, estás claro que esto suena brutal. M- No hay mujeres anchades, yo soy un charlatán. M- Pa mí no hay mujeres anchades, yo soy un charlatán. Las mujeres están fit, me levantan el loco. Acaco, pelado, dos pulvos de orinoco. Los tigueres que andaban con ella no los conozco. Le pedí 40 champaños y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos pa' la playa el tetejo y pa'l bote mío. Un reguero de tigre atrevío. Que cuando se dan dos patrillas, les quedé donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban, se gatan. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Coco Dan. 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 Dimension. Bitch. Escucha, 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 escucha. La música Esta no, esta no, esta si Esta no, esta si Esta no, esta si Esta no, esta si Esta si Esta si Esta si Esta si Ven Esta fiesta, que no falte mi coro Ni ajoque en la mesa Ya Mujeres frecas Cuando se empatillan Me enseñan la verdad La pastilla la ponen ruling Los culos están de moda, pregunta la bullying Loco con las pespas, las hacen los suyins Si se ponen cuatro, la rompo su fuyin Juega a tu amiguita, que en el trío te lo lambo Quiere lengua, maldita, abusando Te doy mañe, no te llamando Que eso casado, mi mujer esta vaqueando Esa no, pero esta si Póngelo ahí, que te lo voy a partir Quiero una gordita que siente el ki Que me mueve ese culo al ritmo de ti Veamos pastilla, donde esta la sana Esa chapa se mueve bacana El pequeñito con dova montana Choco y siete estrellas para la manzana Esta no, esta si 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 Esta si Esta si Esta si Esta si This taste like candy This taste like candy I gotta have some of that motherfucking candy Let me some of that candy Legend, got it Licky, talk to Ese culito me tiene pensando Estoy loco, me te le conto Yeah Estoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ve tan dura que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bomb Mueve ese bomb Mueve ese bomb Mueve ese bomb Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mueve ese bomb Mueve ese bomb Mueve ese bomb Mueve ese bomb Bombón Pega lo del techo Rompe la casa Vibra con cirugía Sin grasa Mueve lo que siempre gota Con la de las botellas La reina detectó la mama Masota Baila tu cuerpo Alegría Macarena Se me paró el cintaculo Que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena Lo tengo como una antena Te voy a comer De desayuno y de cena Bombón Pega lo del techo Rompe la casa Vibra con cirugía Sin grasa Bombón Pega lo del techo Rompe la casa Vibra con cirugía Sin grasa Ese culito me tiene pensando Estoy loco Me te le contó Yeah Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico Y se me lo costó Hey Se ven tan dura que no me importa Si son natural Los de silicón Yeah Tengo un bajón de azúcar Y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Son un bombón Son un bombón Son un bombón Son un bombón Bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Bombón Shake it Papi 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 Pa tú llévame la vida cuánto es que te están dando Pa tú tenerme la ademá cuánto es que te están dando Pa tú tenerme ese odio cuánto es que te están dando Dime Gato, tú estás envidiando Por ahí nadie se mata, qué costoso, qué sabroso. Cocoro, Cocoro, ay. Ay, el socio es rico, por ahí nadie se mata. Cocoro, 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 Cocoro. Ay. Eso es bueno, mami. Alimenticio. Dile tonto. Dos pichillas, vos perón. Mira cómo se ve ese mujerón. Me gusta cómo mueve su chapón. Cualquiera le hace su Cocoro. Ella mata, de la mata. Y conmigo que se desacata. Ella cree que eso la mata. Y por ahí nadie se mata. Ay, el socio es bueno, por ahí nadie se mata. Qué costoso, qué sabroso. Cocoro, Cocoro, ay. Ay, el socio es rico, por ahí nadie se mata. Cocoro, 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 Cocoro. Ay. No burles la imagen. Por ahí nadie se mata. Dile tonto. No. Oye, ya, es que en la calle uno duro, 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 duro. A tu mala yo la majo duro, duro, duro. El dinero lo joseo duro, duro, duro. El dinero lo joseo suena duro, 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 duro. Oye, ya, desacatado en la avenida, ando contra mala, dispuesta a lo que yo diga, o en la callita de pinga, quiero mucho romo, yo ando por la amarilla, mami quiero que tú dices, quiero que aterrices, y que dejes el codice, yo quiero que tú te enviques de mi punta, y te lo comas como un kipe. Denbow, con mucha nitidez, y nada de distorsión, DJ Skeletor, a dúo con DJ Richard, sonamos preciso, duro, y sin distorsión. La sola asesina, tú no pones nada y lo haces de maldad, ella se está ruling y desacatada, y yo que estoy trucho loco por matar, pero con el blue yo me quedé, tú que estabas puesto pero te quité, rompiendo el bajo de la discoteca, tú descansonaste y yo no te escuché. Se me nota, que tengo una nota, rebota, como una pelota y no es de boca, y se me nota, que yo estoy en nota, dale, a mi rebota, como una pelota y no es de boca. Titi me pregunto, si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto, si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a toda, pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ellas les mezquillan, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas subieron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiero todavía, y las DPR que estoy listas son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión, el día que me conoce te envío la invitación, muchacho deja eso, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay podas. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, pero ven acá muchacho, para qué tú quieras tanta novia. Me las voy a llevar a todas, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, hey, que sonríen las que ellas les metían. Cada minuto, cada segundo, cada hora, estamos en tu mente Dimension, el display fashion Dimension, el display fashion Dimension, el display fashion Las mujeres cuando escuchan esto se van en reguero No llegué primero pero aquí estamos de nuevo Que viva el tempo en el mundo externo Eso, eso, eso como dice el chavo el 8 ¿Por qué no me lo prestas pa' ver si te lo descocho? Dicen que estoy loco y que yo estoy más de coco Pero dime que no se vuelve loco con ese tono Esto es pa' gozar, tírate pa' acá Y te voy a poner viaja con este Vici y sin maleta Le voy a dar a la mamá de la mamá con tu y vinieta Y nos fuimos fuera del planeta Bli, 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 bli. Ótalo, la calle la aprendemos con el blim, 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 blam, blam. De Colombia estamos en redes, todos nos escuchan. Tenemos los poderes que ellos necesitan. Les duele vernos contentos y algunos se asarían. Están nerviosos porque le aprendemos bien sabrosos. Bajes con el chuto, traje un ritmo pegajoso. Ya vamos para la cima y ustedes de visajosos Critican y difaman y terminan siendo el oso Formo la gozadera pa' toda esta nueva tierra Ya la cima nos espera, está llena la cartera Ven, deja la quejadera, únete a la gozadera Que vine a gozar mi vida y lo haré hasta que muera Dimension El Display Fashion Más música Buena vibra La pastilla y la wey, las tienen en curazao Pastilla y la wey, las tienen en curazao Coração, são, 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 são Coração, são, 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 são Coração, são, 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 são Coração, são, 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 são Estame en curazao de flau, tamo pasao Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazao Tomando una bala Que te caiga atrás Tú dijiste que no da para Ven y párate a pelear Almova hasta los dientes La muerte y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El hip es la bestia La para, la planta 300 mil dolores por party Nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo Yo pa' arriba y pa' arriba El yate que yo quiero Tiene un heliporto arriba Te molesta Así como Pechuga La Golden Blue Porque tú llevas tanta vida Y de que tú quieres Eje blue Tú eres como la Juca Mucho hubi poca nota Demagogo en la cara Se te nota A pastilla y la ucla Me tienen encurazao La pastilla y la ucla Me tienen encurazao METI DIGA ENCURAZAO METI TURRONO METI TURRONO METI TURRONO METI TURRONO MAMAÍTA QUE TÁ TAN GRITA SI TEGA LOS DIENTES COMA BUENITA MAMAÍTA QUE TÁ TAN GRITA SI TEGA LOS DIENTES COMA BUENITA LA MOMO DE 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 LA MOMO Chupable, chupable Mamabias, el palito mastigable Chupable, mamabias, el palito mastigable Chupable, chupable Chupable, chupable Eso está jumping, bomberín, bomberín Dame un sucking, dongerín, dongerín El boss está rompiendo la brea El loco nos repite, culo, calo, barea Team natural, mi crota, fit Cuadrito, Bugatti, millón y bing, bing Todo lo que me pongo, man, y si me queda clean Cuando estamos en la cama, todo respaler y yo clean Pa' tu ser mi escritor Tienes que vivir lo que yo estoy viviendo Ve los cuantos que estoy viendo y los culos que estoy metiendo En el je privado, polvo, he tirado 500 Ya dice que me ama, pero con el loco adentro Chupable Chupable Mama abbias, el palito mastigable Chupable Mama abbias, el palito mastigable Chugable, mamá, veas, un palito mastigable. Los que están en la segunda, quieren estar en la primera. Nosotros andamos en cuarto, ustedes están en chalela. Los que están en la segunda, quieren estar en la primera. Nosotros andamos en cuarto, ustedes están en chalela. Multisonidita es el sistema de ustedes. Cuando yo llego al toro, tu demás me llueve. Dos patadas, dos patadas, y ninguno son de nada. Le rapamos a sus mujeres y ninguno hace negarles los códigos. Código, código virales. Las mujeres que frondean, le rompimos las señales. Y ho, 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 me río de ti. Te pasé a cinco mil, pareció a mingui. I, 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 I. Y este gato fumando fumando fumando. Rulipin papa da doping eu estoy marea o yo estoy rulay yo estoy rulay a yo estoy rollad y me hagan el doping. Lleva los rapas fin. 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 Yo tengo un botiqun. Yo tengo un botiqun. Si tú eres rapudín, dale ahí, dale ahí Yo tengo un botiquín Si tú eres rapudín, dale ahí, dale ahí Llevan los rapudín, ustedes quieren pa' ti Yo tengo un botiquín Llevan los rapudín, ustedes quieren pa' ti Yo tengo un botiquín El dinero me tiene más blanco que la nariz de to'n la voz La bajo a 102 cada vez que me subo al bolo Los diamantes que me pongo en el cuello son vainas duras Si vas mira pa' acá, ponte una macara, eso es la dura Media repeta porque yo soy un hombre emblemático Salgo del país con pasaporte diplomático Ustedes to' están en el basement y yo en el ántico Hay que hacer lo que yo diga porque mi cambio es drástico Y yo les miento como quiera Rompo la calle sin desbaratar la acera Que yo sé por qué que tú te desesperes Que tu cuenta está en cero y la mía está altera Y yo les miento como quiera Rompo la calle sin desbaratar la acera Que yo sé por qué que tú te desesperes Que tu cuenta está en cero y la mía está altera Llegan los raputín Llegan los raputín Llegan los raputín Ustedes quieren pa' ti, yo tengo un botiquín Llegan los raputín Llegan los raputín Llegan los raputín Ustedes quieren pa' ti, yo tengo un botiquín Si tú eres raputín Llegan los raputín El pin, 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 pin ¡Bin, pin, 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 pin! Mejor pilonea que separó el bín Dimension Dimension El cuello arropao que tengo hasta arriba Me puedo ir pa'laca y no me da frío Yeah, pila de bimblines El cuello arropao que tengo hasta arriba